Música Si vivo vivo de dolor, oh Cristo Si por mi culpa de mil tropezos Si en tus caminos caminan, oh Cristo Perdón de luego, Señor Escucha al Dios, mi voz Fue yo muy bien Y líbrame de tentación sutil Frente paciente de mi alma y tu rebaño Perdón de luego, mi Señor Mi Dios Me alabo, Padre Me alabo, mi amado Música Si vivo vivo de dolor, oh Cristo Si vivo vivo de dolor, oh Cristo Si vivo vivo de dolor, oh Cristo Perdón de luego, mi Señor Mi Dios Escucha al Dios, mi Dios Fue yo muy bien Música Fue yo muy bien Fue yo muy bien Mi Señor Mi Señor Mi Dios Música 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 Amén Aleluya Música